hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer pudin de pan y los ingredientes son 600 mililitros de leche, 150 gramos de pan del día anterior, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, una rama de canela, una cáscara de limón, una cáscara de naranja, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 cucharadas de agua y 4 cucharadas de azúcar para hacer el caramelo Ahora en un cazo se echa la leche, la canela, la cáscara de limón, la cáscara de naranja y la esencia de vainilla se mueve un poco se mueve un poco y ahora tiene que cocer ya está hirviendo, ha estado hirviendo un par de minutos y ahora lo apagamos del fuego y lo pasamos, por el colador una vez que lo hemos pasado, ahora echamos el pan y se tiene que mojar bien y ahí lo dejamos y ahora vamos a hacer otra cosa y ahora vamos a batir los 4 huevos con el azúcar cogemos la batidora y lo batimos ya está bien mezclado y ahora lo dejamos ahí para luego y ahora lo que hacemos es batir la leche con el pan ya hemos acabado de pasarlo y ahora tenemos que dejar que se enfríe un poquito mientras vamos a hacer el caramelo si os está gustando el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer para apoyar al canal dar me gusta y así lo verá más gente así que muchas gracias de antemano y ahora vamos a echar el azúcar y el agua y lo ponemos al fuego para hacer el caramelo ya se está caramelizando ya está caramelizado mirad y ahora lo echamos en el molde y lo tenemos que echar por todos los lados y ahora vamos a hacer la mezcla de lo que teníamos antes y los huevos y ahora vamos echando el huevo que habíamos batido antes poco a poco y lo vamos mezclando y así todo ya lo hemos mezclado bien y ahora lo echamos en el molde ahora lo tenemos que meter en el horno y ahora lo vamos a meter al baño maría ya está ya está y lo metemos al horno y lo metemos al horno y tiene que estar a 180 grados durante 45 minutos al final lo hemos puesto 60 minutos vamos a ver si está allá y ya está ahora lo vamos a sacar y ya lo tenemos que desmoldar y ya está listo para comer mirad amigos que pudin de pan nos ha salido estupendo es fácil de hacer y muy rico bueno amigos espero que os haya gustado el pudin de pan que hemos hecho hoy es un postre exquisito así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no no no